Bueno, y la estrategia. ¿Qué estrategia se suele llevar en un proyecto de interacción de datos? La primera es desarrollo de TI, ¿vale? Pues obviamente tenemos una fase de análisis previa donde vamos a analizar todos los requisitos de TI, o sea, requisitos técnicos y de negocio que se nos ha puesto encima de la mesa, y nosotros como consultores de integración de datos, que nos ponemos la gorra de consultores de integración de datos, pues vamos a sentarnos y vamos a analizar esos requisitos técnicos. Vale, analizamos, tenemos ahí todas las reglas de negocio pintadas, tendremos también ciertos requisitos técnicos, como pueden ser, no puede tardar más de ocho horas, tiene que estar publicado a las nueve de la mañana, etcétera, etcétera, una serie de requisitos que también nos van a marcar un poco la estrategia de carga, la periodicidad, si tiene que ser diaria, si tiene que ser mensual, si por ejemplo vamos a tener que atacar a los datos sin ser muy intrusivos, ya sabéis que al final en las empresas obviamente lo fundamental es que funcionen las herramientas operacionales. Si yo no puedo emitir un seguro, o sea, si yo no puedo hacer ese tipo de cosas o contratar un cliente porque trabajo en un contacto telefónico y no puedo contratar a un cliente porque mi aplicación no funciona, pues la hemos liado, ¿no? Porque estoy perdiendo una, estoy perdiendo un potencial cliente, ¿no? Pues lo fundamental es que obviamente las herramientas operacionales funcionen. Y la ETL obviamente, como cualquier herramienta que ataca directamente por los datos del operacional para sacarlos, pues no puede ser muy intrusiva. Por eso muchas veces cuando son cargas masivas, se planifican pues para que sean nocturnas, por ejemplo, mucho más.